En otros podcasts ya he comentado por qué o de dónde viene esto de atareado, pero creo que aquí no lo he dicho todavía en este podcast y es, a esto me lo pusieron hace pues como yo te diría que unos 20 años en el trabajo y era porque siempre estaba pues haciendo cositas, pues en fin, que siempre estaba eso como dice la propia palabra, atareado. Bueno, esto me lleva a que durante estos años he hecho muchas cosas de diferente índole y de diferentes características y me lleva a que por mí mismo o de forma completamente personal he ido aprendiendo todo tipo de tecnologías. En fin, he llevado a cabo este blog, ahora mismo no sé cuántos artículos hay, ahora me he metido en este follón del podcast y llevo otra serie de tareas, todas en paralelo, que al final miro para atrás y digo, ostras, es que la verdad es que hago muchas cosas, aplicaciones, no sé cuántas aplicaciones he hecho, complementos, en fin, que he hecho de todo tipo de cosas. Probablemente si me sigues ya te habrás dado cuenta de este detalle o si has leído en el blog o si estás escuchando ahora este podcast y en muchas ocasiones me pregunto, uy, ¿de dónde saco yo el tiempo para dedicarle a esto? O también te lo preguntas tú. Bueno, al final, como te puedes imaginar, para mí esto es una afición, yo disfruto muchísimo, sobre todo disfruto tanto desarrollando aplicaciones como probando tecnologías, pues montar un servidor engines con un MySQL para hacer beta saber qué o probando una aplicación en un servidor web, en fin, probando cualquier tipo de cosas. Todo esto me lleva a que si además hay que publicarlo y ahora lo tienes que poder oír, pues también tengo que prepararme o tengo que dedicarle un tiempo a todo esto. El problema de los que nos gusta la tecnología, uno de los grandes problemas cuando tenemos que además publicar para que otras personas puedan oírlo o puedan verlo o puedan leerlo, es la procrastinación. Y es que muchas veces vamos posponiendo las tareas que menos nos gustan, como es probablemente la de preparar el artículo o la de editar el audio para luego publicarlo y que otras personas lo puedan escuchar en favor de otras cosas. Así te puedo contar que yo, por ejemplo, este fin de semana he estado casi todo el fin de semana intentando montar una alternativa a Dropbox con C-File y no lo he conseguido y he ido dejando hasta el final el tema de grabar el podcast y preparar los artículos. Tan es así que hoy por hoy todavía no tengo escrito ninguno de los artículos de esta semana, lo cual me resulta un grave problema. Pero bueno, otro de los problemas que tenemos, que nos gusta la tecnología y esto de jugar y de probar y etcétera, es la multitarea y el enfoque. Muchas veces empezamos mirando una tecnología en internet y terminamos mirando cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Y es que es muy importante que nos centremos en una sola tarea. Es decir, si vamos a montar un servidor en Jings, pues dedicarnos a aprender cómo se monta el servidor y llevarlo a cabo y documentarlo. Entonces ahí interviene muy a fondo lo que es el enfoque. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo me organizo yo? Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo tercer episodio del podcast, un podcast sobre GenoLinus, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con GenoLinus seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio te voy a contar un poquito sobre cómo me organizo y cómo intento ser más productivo. Pero esto es solamente mi punto de vista y mi forma de organizarme. Sí que me interesaría mucho ver cómo lo haces tú, qué aplicaciones utilizas, qué técnicas utilizas para compartirlas y sacar otro punto de vista distinto al mío. Porque muchas veces nos centramos en lo que hacemos y no vemos que hay otras maneras de llevar adelante las tareas que hacemos de manera repetitiva. Antes que nada, el próximo martes, 27 de noviembre de 2018, tienes una oportunidad única si vives en Valencia o alrededor. Y cuando digo alrededor, ese es a menos de tres horas de Valencia. Y es que el día 27 de noviembre de 2018 a las seis de la tarde, en la sala Darwin del campus de Burjasot Paterna de la Universidad de Valencia, va a dar una conferencia Richard Stallman. Sí, sí, lo has oído bien, Richard Stallman. Una conferencia sobre software libre en la ética y en la práctica. Es una oportunidad única porque no sé cuándo va a poder volver Richard Stallman a darnos una conferencia. Con lo cual, si estás cerca o tienes la posibilidad de venir, aquí la tienes. Por otro lado, y algo que no tiene nada que ver con lo que acabo de comentar, es que me he dado cuenta que justo hoy acabamos de pasar la barrera de los 4.900 seguidores en Twitter. No es que sea una cosa que me cause mucho... No sé cómo decirte... Vaya, que podría... O sea, me llama mucho la atención. Quiero decir que al final, quieras que no, pues es un poco de orgullo por un lado que haya tanta gente que te siga y luego por otro lado, y sobre todo es una losa muy pesada que recae sobre mis hombros, la de, pues en fin, que al final tienes que satisfacer o tienes que darle realmente lo que la gente o por lo que la gente te sigue. Entonces, como 5.000 me parece un número tan redondito y tan especial, he decidido, pues que voy a sortear entre los... Cuando lleguemos a los 5.000, entre los 5.000 más o menos, quiero decir que si cuando lleguemos a los 5.000 ese día, en vez de ser 5.000, somos 5.020 o 5.050, entre esos 5.000 voy a sortear de llaveros de un pingüino, haciendo aquí un poquito de analogía a la mascota de Linux, a Tux, y 5 camisetas con algún motivo de Linux Picture. Linux Picture es un repositorio que hay en HitLab sobre imágenes con motivos de Linux y, básicamente, sobre todo de Linux y algunos de software libre. Si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo al artículo que publiqué, que era sobre personalizar el escritorio y que hice un paquete para que pudieras instalar fácilmente imágenes de Linux Pictures en tu equipo y así te podrás hacer una idea de por dónde van a ir el tema de las camisetas. La idea es lo que digo, son unos 10 llaveros con un pingüino y unas 5 camisetas. Pero bueno, esto es una idea así un poquito que a lo mejor en vez de ser 10 llaveros... Bueno, en fin, que ahí queda la cosa, que ya veremos cómo termina. Así que nada, vamos al queso. ¿Cómo me organizo? Primero, quiero decir que, básicamente, esto no solamente es lo que se refiere a mi entorno de trabajo, sino también al entorno del desarrollo de aplicaciones para software libre, ya que todas las que hago son software libre, la parte del podcast y la parte de escribir artículos. Básicamente, actualmente, todo esto lo vengo haciendo por las tardes, a partir de las 9 de la noche, entre semana, es cuando puedo escribir algún artículo y, sobre todo, los fines de semana, que es cuando más tiempo lo dedico y se lo dedico, básicamente, a esto. Primero, a probar tecnologías. Segundo, a leer artículos que se publican por otras personas, a leer blogs. Y tercero, pues a redactar tanto los artículos como grabar el podcast. Y esto, básicamente, el peso más grande viene al fin de semana. Lo primero es que siempre intento hacer lo que menos me gusta y más trabajo me lleva lo primero, aunque no siempre lo consigo. Muchas veces me pasa como este fin de semana que le he dedicado muchísimo tiempo a probar C-File y, al final, no lo he conseguido y, prácticamente, pues he tenido que dejar la grabación del podcast para el último momento y todavía no tengo ni escritos los artículos. Uno de los problemas en los que solemos caer es ir probando aplicaciones tras aplicaciones buscando la que nos resulta más productiva. Esto es algo que vas a encontrar prácticamente en cualquier persona que se dedique a escribir blogs o a escribir artículos o que siempre estamos buscando, bueno, básicamente, a todos los que somos geeks, que probamos cientos de aplicaciones buscando la aplicación perfecta que nos va a dar el mejor resultado. Y muchas veces no pensamos que, a lo mejor, la aplicación perfecta ya la tenemos entre nuestras manos. O sea, la aplicación perfecta que nos va a resolver todos los problemas que tenemos. El problema es que probamos tantas aplicaciones que no las probamos en profundidad. Y, probablemente, como digo, la que tengamos entre manos es la que nos resulta más productiva. Solamente tenemos que comprenderla, estudiarla y sacarle el máximo jugo. Así, por ejemplo, yo cada vez estoy intentando utilizar, primero, cuantas menos aplicaciones, mejor, y segundo, darles una vida de prueba lo más larga posible. Es decir, no pruebo una aplicación durante 20 minutos, la desinstalo, pruebo otra, sino que cuando veo una aplicación o cuando tengo una necesidad para buscar una aplicación, la instalo, procuro instalar dos o tres aplicaciones y las pruebo durante un tiempo. Cuando más o menos me convence una de ellas, lo que hago es estudiarla a fondo y sacarle el máximo partido posible. Y para sacarle el máximo partido posible, es irremediable que tengas que estudiarla con detalle. Por eso digo que es muy importante utilizar cuantas menos aplicaciones, mejor. Y otra de las características que siempre busco en las aplicaciones es que sean lo más sencillas posibles. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que para hacer o para llevar tus métodos de productividad utilices una aplicación que sea tan compleja que le dediques más tiempo a llevar la aplicación que a ser productivo. Es algo completamente absurdo. Por eso se trata de buscar aplicaciones realmente sencillas. Y a la vez que busco aplicaciones sencillas, cada vez me decanto por formatos que sean en texto plano y lo más sencillo posible. Por esto ya he dedicado más de un artículo y más de un episodio del podcast a Markdown. Porque Markdown es un formato que me permite editarlo donde sea, cuando sea y con los mínimos requerimientos necesarios. Puedo hacerlo incluso en el móvil sin que necesite algo especial. Y tengo otra gran ventaja con Markdown y es que directamente tengo el control de versiones gracias a Hit. Y el control de versiones cuando desarrollamos y cuando escribimos y cuando publicamos tanto es fundamental para no tener ningún problema. Yo ya lo he comentado en alguna ocasión que escribir un libro utilizando Hit puede ser algo realmente interesante. Otro de los formatos que cada vez utilizo más es SVG por la misma razón. Al final es un texto plano y puedo editarlo de una manera muy sencilla. Así, por ejemplo, últimamente para hacer páginas web lo que estoy haciendo es las hago en SVG y esto me permite cambiar, por ejemplo, el color de la imagen de blanco a negro de una manera muy sencilla. Simplemente tengo que hacer una búsqueda en todo el archivo del color en blanco en hexadecimal y cambiarlo por el color en negro en hexadecimal. Con lo que imagínate lo rápido que me resulta cambiar todos los iconos que utilizo en una página web de color blanco a color negro. Es un minuto. Por otro lado comenté en el podcast anterior sobre Visual Studio Code y es que, como digo, intento utilizar cuantas menos aplicaciones mejor y Visual Studio Code hoy por hoy es una aplicación que me resuelve uno de esos problemas y es que prácticamente lo hago todo en ella pero cuando digo prácticamente es prácticamente. No solamente es mi entorno de desarrollo preferido sino que, además, en Visual Studio Code es donde escribo los artículos donde convierto de Markdown a HTML para luego pasarlo a la página web donde incluso apunto mis tareas. Y no solamente es eso, es que como tiene el terminal integrado desde el propio Visual Studio Code con JTFTP despliego las páginas web donde las necesito y, a la vez, las subo al repositorio web, al repositorio hit donde las tenga alojadas. O sea, vamos, es que es brutal. Otra parte importante que le dedico, como he comentado anteriormente, es al tema de revisar noticias, tweets, etc. Esto lo hago a través de TinyTinyRSS. Ya escribí un artículo sobre TinyTinyRSS para que pudieras, o en el que comentaba, cómo podías alojar TinyTinyRSS en tu propio Raspberry Pi. Actualmente el TinyTinyRSS lo tengo alojado en un VPS y desde allí lo voy consumiendo. ¿Cómo lo consumo? Muy sencillo, lo consumo desde el móvil, siempre desde el móvil. Y lo que hago simplemente es, una vez al día o dos veces al día, depende, miro los títulos de los artículos. Pero simplemente es eso, leo el título del artículo, si me gusta, lo que hago es añadirlo a la lista de tareas. Y si no, pues paso al siguiente. ¿A qué lista de tareas? Este es otro de los grandes hándicaps que tenemos la gente que nos gusta todo el tema de la tecnología. Son las listas de tareas. Las listas de tareas es otro problema grave. Y es porque normalmente tienes pruebas, varias aplicaciones, que si son libres, que si son gratuitas, que si pitos y que si flautas. Y al final resulta que tienes notas apuntadas en diferentes listas de tareas, en diferentes papeles. Yo hoy por hoy lo apunto todo en Todoist. Todo, absolutamente todo va a Todoist. Tanto la parte de trabajo como la parte del blog y del podcast como la parte de ocio. Cualquier cosa que vea, la apunto. Que esta es una de las partes más importantes del método GTD. Que es apuntar todo lo que ves para tener tu mente lo más despejada posible. Para no tener la mente ocupada en cosas que al final se te pueden olvidar. Y yo es una de las cosas que más agradezco. Porque al final yo olvido mucho. Se me olvidan las cosas, básicamente supongo, porque no les presto suficiente atención. Entonces, tener una herramienta como puede ser Tiny Tiny RSS y Todoist es algo para mí fundamental. Una vez a la semana reviso todas las notas o todas las tareas que he añadido en Todoist. Me refiero a las que corresponden a noticias que he leído en Tiny Tiny RSS. Y algunas de ellas las guardo para posteriormente trabajar sobre ellas, ya sean porque sea algo técnico y quiera desarrollar alguna aplicación sobre ellas o quiera profundizar sobre ellas o por cualquier otro tipo de objetivo. Y por último quería comentar otra de los aspectos que estoy trabajando y es la metodología Kanban. Ya escribí también sobre este procedimiento en un artículo sobre Kanbo Art en la Raspberry Pi. A mí Kanbo Art, o básicamente la metodología Kanban me parece muy interesante porque es una forma muy visual de poder seguir todas tus tareas y ir por lo menos evolucionando en ellas. Es decir, pasando de un estado de una tarea a otro estado. Pero actualmente y con esto que he comentado anteriormente de intentar simplificar al máximo el número de herramientas que utilizo para primero conocerlas a fondo y segundo para no despistarme con tanta herramienta y con tanta plataforma y con tanta utilidad. Lo que he hecho ha sido pasarme directamente a HitLab y actualmente lo que estoy haciendo es trabajar sobre HitLab con tableros la metodología Kanban. Y es que ahora actualmente en HitLab estoy desarrollando prácticamente todas mis aplicaciones pero no solamente desarrollando aplicaciones. También estoy generando documentación, todos los artículos así como la documentación que utilizo para el podcast y todo esto la llevo en HitLab. Y no solamente eso, también llevo documentación de otras asociaciones, documentación de páginas web, todo esto lo estoy utilizando sobre HitLab. Y efectivamente es lo que te digo, para utilizar la metodología Kanban lo hago directamente sobre HitLab. No tiene que haber asociado ningún proyecto informático para que lo haga. No solamente es esto, sino que en HitLab hemos hecho documentación de manera colaborativa para una asociación. Tanto para preparar las reuniones como para luego generar charlas, en fin, para cualquier cosa están allí. Y como al final tienes detrás un control de versiones como es Hit, te permite en cualquier momento saber en qué situación estás y cómo funciona. Desde luego, si no conoces HitLab, yo te recomiendo muy mucho, como diría Ángel de Ugeek, te recomiendo muy mucho que la visites, que la pruebes y que la utilices. Es una plataforma de control de versiones y de desarrollo colaborativo basado en Hit. Ahora mismo, como digo, lo estoy utilizando para casi todo, desde presentaciones, presentaciones realizadas con markdown, generar documentaciones, gestionar proyectos, en fin, cualquier cosa que te puedas imaginar. Y, por supuesto, también la estoy utilizando para hacer el seguimiento de todos los errores que tengo en aplicaciones, etc. En fin, bueno, con esto yo creo que te he dado una visión un poquito general y así rápida de cómo me organizo yo a nivel, sobre todo, del tema del podcast y del blog. Pero, bueno, básicamente, como ves, con estas pocas herramientas, con Todoist, HitLab y Visual Studio Code, es con lo que yo llevo para adelante todas estas cosas. También me gustaría, por supuesto, conocer qué herramientas utilizas tú para organizarte y cómo controlas tu procrastinación y tus despistes y qué listas de tareas estás utilizando. En fin, todo esto, al final, yo creo que es interesante verlo para tener otro punto de vista completamente distinto. En las notas del podcast encontrarás los artículos a los que he ido haciendo referencia a lo largo del podcast. Estas notas están, como siempre, en atareao.es. Te recuerdo que, como siempre, puedes encontrarme en atareao.es y en algunas redes sociales también por atareao, pero, sinceramente, prefiero que contactes conmigo a través de la página web, porque al final es una forma muy sencilla de que establezcamos contacto y de que esto se vaya de materializar esta amistad o este conocimiento que estamos teniendo poco a poco. Aunque si prefieres Telegram, pues también. Yo intento responder lo máximo posible, pero, bueno, muchas veces es que hay tantas cosas que... En fin, recordarte que si tienes una idea para una aplicación, un script, una sugerencia, idea para un artículo, para un episodio del podcast, en fin, para cualquier cosa, no dudes en ponerte en contacto conmigo y decírmelo. Porque, al final, hay muchas cosas, hay muchas tecnologías y muchas ideas que hay que probar y llevar a cabo y a mí todo esto, como comprenderás, me encanta. Disfruto muchísimo. En fin, que, nada, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Genio Linus, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato escribiendo los artículos de esta semana que, como te he dicho, se me ha echado el tiempo encima y tengo que ponerme con ello. Venga, un saludo y nos oímos el jueves.